Y también muchos chilenos vienen acá a Japón. Mira, ahora hay un grupo de WhatsApp en el que se están organizando varios chicos, son como 900 miembros entre los que vinieron, los que están y los que van a venir. Hay rotación, los chilenos están cada vez más interesados en Japón y se ve que vienen. Uniforme parece color de chile. Claro, sí, la selección chilena aquí. Hola, hola, amigo, Vicente, Vicente-san. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar en mi video de nuevo. Oye. Y cuéntame, ¿qué tal vivir en Japón? Está muy bueno, está muy bueno, se come bien, hay gente muy amable, está todo muy limpio, ordenado, pintoresco, como siempre digo. Está todo a la mano, hay solución para todo. Queremos ir a Osaka, vamos a Osaka, está el tren ahí. Queremos ir a Hiroshima, vamos a Hiroshima, el tren está ahí. Vamos a Tokio, el tren está ahí. Vamos a comer, o sea, hay 100 restaurantes para elegir. Quieren descansar, se teman un rato. O sea, lo que quieras hacer se puede hacer, ¿no? Pero, ¿por qué decidiste vivir en Japón? Bueno, es una estera muy larga, no sé si la quiero dejar para otra ocasión, pero... Fuimos padres con mi esposa, así que decidimos hacer vida acá. Y por eso hoy día estamos viviendo acá. Ya tomamos la decisión, así que estamos muy tranquilos y contentos. Con, o sea, ¿cómo decirlo? Con haber decidido quedarnos acá. Así que ya está, están hechas las cartas, a eso me refiero, o sea, aquí nos quedamos. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Acá para YouTube. ¿Tú venías de Takoyaki? Sí, vení de Takoyaki, sí, es de Chile. ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? ¿Cómo se llama usted? Tamara. ¿Tamara? Sí. Tamara-san. Yo viví antes en Tokio, pero ahora vivo acá y no tengo ningún amigo chileno. Bueno, entonces ahora tú estás aprendiendo japonés, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es aprender japonés? ¿Es difícil o complicado? Es difícil porque es un idioma completamente nuevo, ¿cierto? O sea, te tienes que incorporar a un universo que no conocías. Pero como todas las cosas, o sea, si te lo tomas tranquilo, lo haces paso a paso, te acercas cada día más al objetivo, que es comunicarse, ¿cierto? Uno no puede pretender aprender un idioma completamente nuevo en un año, en dos años, no, o sea, es un trabajo largo, pero mientras tú vayas paso a paso, día a día, sílaba por sílaba, oración por oración, es un proceso largo, ¿no entiendes? O sea, es difícil, pero si te desesperas y quieres hacerlo todo de una, es muy difícil. Pero si te lo visualizas a cinco años, ok, vamos paso a paso, se puede. ¿Cómo estás aprendiendo japonés? Cuéntame. Ahora, mira, he hecho muchas cosas, ¿cierto? Ahora estoy con poco tiempo, pero descubrí de una nueva forma, me compré un diccionario que está muy bueno, un diccionario en el que tienes todas las palabras que se utilizan, tiene una oración de ejemplo para cada palabra, la escritura en inglés, la escritura en japonés, la escritura en japonés en furigana, o sea, están los hiragana, están los kanjis. Entonces, cuando tengo tiempo, voy en el tren, me voy leyendo un poco el diccionario, y aparte de eso, la forma que más utilizo ahora es practicar, o sea, cuando tengo que ir a las tiendas, ¿cachai? Tengo que preguntar cuánto cuesta esto, tienen disponible esto, a qué hora sale el tren, dónde tomó el bus, ¿cachai? En el menú, en el restaurante, puede incluir esto, puede sacar esto, no sé. Ahora estoy en modo práctica, como que ya dejé un poco de la teoría, dejé un poco los libros de lado, estuve muy concentrado en eso un tiempo, ahora estoy más en la calle, me gusta ir, preguntar, ¿cachai? Conversar, practicar. Y tiene, pero, esposa japonesa, obviamente, tú puedes aprender de ella, ¿no? Sí, obvio que sí, igual que con mi esposa. ¿Cómo le hablas? No, hablamos inglés. ¿Inglés? Hablamos inglés. ¿A veces es japonés? Yo trato de hablarle más japonés a ella, como para que me corrija, o yo le hago preguntas, pero le hago muchas preguntas, entonces ya ella me responde en inglés siempre. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Pero en casa también, sí, trato de practicar el japonés. ¿Pero por qué viniste a Japón? ¿Para vender takoyaki o...? No, 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 mi historia es muy larga. Bueno, es una historia muy larga. ¿Larga? Yo viví en Porto, viví nueve años y estaba casada por un japonés y me divorcié. Y volví nuevamente a rehacer mi vida, pero no salto. ¿Ah, sí? O sea, ella está con el pasaporte japonés. No, tengo visa de residente permanente. ¿Cuántos años te cuesta esa visa? O sea, a mí me costó sacarla cinco años. O sea, sacaste un año, un año, un año, tres años. Un año, un año, tres años, después cinco años. Cuando tenía la de cinco años, volví a la de residente permanente. ¿Y te la dieron después de los cinco años? Sí. ¿Vamos a Chinatown? Chinatown. Nos dicen que es un buen destino en Cue, así que vamos a verlo, ¿no? Huele a markets, ¿o no? Huele como a pescado. ¿Estamos cerca de algún market? Jacky Tori, francés. ¿Viste todas las filas que hay y toda la gente organizada? Oye, Vicente, ¿qué tal Chinatown? ¿Qué te parece? Me encanta porque hay como mucha gente, mucha energía, me encanta este tipo de lugares, cuando hay mucha actividad. ¿Es distinto a Chinatown de Santiago? ¿Santiago de Chile? Sí, sí, sí. ¿Es distinto? Sí, aquí está más ordenado, se ven más chinos, obviamente. La comida me da la sensación de que es mucho más auténtica que lo que se puede encontrar en Chile. No sé, lo recomiendo. Hay mucha oferta, yo en lo personal no conozco todos los platos chinos, pero hay un par que sí podría probar. El problema es que hay mucha fila. No sé si te diste cuenta, o sea, hay que esperar mucho para poder entrar a comer algo. Veamos si tenemos suerte y encontramos algo más vacío, ¿cierto? Sí. Algo rápido. La tienes, sirlo, ¿eh? Que es el filete. Echa un poquito para mí. Entonces, por eso después regresé un año a Chile después de que me divorcié. Y dije, voy a rehacer mi vida aquí en... ¿Ya la japonesa es mucho mejor acá, o no? ¿Qué? Mucho mejor acá. Sí, a mí me gusta más, todavía no conozco mucho, entonces me siento un poco sola. Obvio. Yo no conozco gente, ni nada. Nosotros nos juntamos una vez a la semana a hacer esta estupidez en este video. Me encanta, me encanta. Así que huevo. Que salía siempre hay un chileno. ¿En serio? El del canal 13. Sí, sí. Mira, está poniendo el pulpo. Quiero ir a comer completo cuando pueda. No, lo entiendo. ¿Por qué quieres trabajar acá? Porque tú como uniforme parece color de chile. Claro, sí, la selección chilena aquí. O sea, ¿quería intentar hacer algo como muy tradicional de acá? Ajá. Pero yo antes me dedicaba al turismo, entonces como que igual es como por el comienzo, porque yo llegué en mayo recién, y a fines de mayo, y estamos recién a boston, no llevo recién tres meses acá. Así que tengo que empezar a buscar algo rápido. ¿Desde que rehiciste tu vida llevas tres meses? Acá sí, recién tres meses. Porque estuve un año en chile. Si llegué este año en mayo, ya estuve todo el año pasado en chile. Cuéntame, ¿qué haces en Japón? Ahora, estoy armando mi propia compañía de turismo, en la que me gusta llevar a la gente por los lugares más importantes de cada ciudad. Me especializo en Osaka, Kioto y Nara. Entonces ahí vemos lo más importante y representativo, cultural y estéticamente hablando de cada ciudad. Pero mi ruta se enfoca en el cliente, siempre yo converso antes, les pregunto si quieren ver, porque por lo general la gente está siempre en Instagram viendo cosas, entonces me gusta saber qué es lo que ellos quieren ver, y en base a eso armó la ruta y los llevo. Los llevo, recorremos todo el día, vemos lo mejor, vamos a la naturaleza, nos metemos en la ciudad, vemos lo moderno, lo tradicional, vemos gastronomía, arte, o sea, es un viaje completo. Ah, ok. Y se llama Kansai Tour? Sí, sí, sí. Ahora armé, bueno, la compañía se llama Kansai Tours, ahora lo tengo en Instagram, la armó en Instagram para apoyar un poco el lado digital. Ah, en Instagram, ¿no? Sí. Si quieren saber detalladamente acá, puede investigar un poco. Sí, ahí lo pueden encontrar, ahí en verdad me enfoco principalmente en subir mis turistas anteriores y de repente hacer un poco de contenido que estoy aprendiendo a hacer videos por las calles en Japón para que la gente que quiere venir, o ni siquiera los que están en casa para que puedan ver un poco cómo es Japón, como lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo ahora estamos en el Chinatown en Kobe, el segundo Chinatown más grande de todo Japón, entonces les da igual es mostrarle a la gente, ¿cierto? ¿Tienes tú para Kobe? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, sí, por supuesto. Estamos armando ruta, sí, estoy buscando lo mejor de Kobe para sacarle el jugo al tiempo de la gente que se une a nosotros. En Kobe, por lo principal, visitamos el Chinatown, también parte de restaurantes donde podemos comer carne Kobe, hay un restaurante chileno que lo personal a mí también me encanta llevarlo. Un restaurante chileno, eso muy personalmente, ¿no? Sí, 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 pero etiquétale igual a Cristian ahí en el gran Micael y Drago. ¿Y también muchos chilenos vienen acá a Japón? Mira, ahora hay un grupo de WhatsApp en el que se están organizando varios chicos, son como 900 miembros, entre los que vinieron, los que están y los que van a venir. Hay rotación, los chilenos están cada vez más interesados en Japón y se ve que vienen, así que eso está bueno, es bueno que los chilenos expandan la cultura y vengan a un país tan distinto al nuestro, porque es muy distinto. ¿Y entonces los clientes son de Latinoamérica, España? Ahora yo diría que el 90% viene de México. ¿México? Sí, porque ahora hace poco se abrió una línea directa entre México y Tokio, por AeroMéxico, un golazo de México, así que buenísimo para que los mexicanos conozcan, y también de España, España también viene mucho, pero la mayoría son mexicanos. ¿Chileno o poco? Chileno, mira, viene Gustavo, Gustavo si estás viendo estos saludos, viene Gustavo en septiembre, vienen unos primos en febrero, y estoy en un par de conversaciones con otros chicos que estamos organizando el itinerario para también a fin de año, así que vamos a ver si se va, si se va bien, si no, no hay problema. Así que nada, la invitación es a los chilenos, vengan a Japón, si toman conmigo yo les muestro lo mejor, si no, está toda la información gratis en internet, si no, me pueden consultar a mí, yo feliz de darle toda la información para que se puedan armar sus propios itinerarios, así que nada, o sea, vengase. Bueno, también él puede hablar japonés, por eso, puede guiar perfectamente. Sí, sí, estoy estudiando japonés y al menos tengo japonés suficiente para poder llevarlo, para poder arreglar todos sus problemas, no hay ningún problema con eso. Obviamente puede hablar español también. Ah, sí, sí, estoy en la calle. Nunca había visto una calle así en Sakao. Bueno, Vicente-san, para terminar este videíto. Sí, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora? Bueno, al parecer hay una botillería acá en Uchide. Sí, cerca de Ashia. Cerca de? Cerca de Shukugawa más o menos. Cerca de Shukugawa más o menos. Cerca de Shukugawa más o menos. Donde hay tienda de completito. Tienda de completito para que vayan a comer completito, mi completito. Y acá parece que vamos a encontrar pisco, no sé, vamos a ver si Yuma está diciendo la verdad. Sí. ¿Cómo se dice? Licotería. Botellería. Botellería. Sí. Hay una botellería donde venden pisco chileno. Yo la verdad encontré solo ahí. Entonces vamos a conseguir pisco chileno. Él quiere comprar mucho. Solo una botella. Solo una botella. Así que nada. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. Bye. Bye.